¿Qué es la basura? ¿Qué es la basura orgánica? Efectivamente, que vienen siendo restos de jardinería, alimentos, si se planea hacer una composta, únicamente restos de jardinería, cáscaras de fruta y verdura, no el pedazo de pizza que nos denamos ayer. Pero si no planeamos hacer composta, toda la basura orgánica va dentro del color verde. Por ende, este evidentemente no va aquí. Y su compañero no es crítica, al contrario, tendríamos que haber hecho lo siguiente. Quitar la tapa, porque esta no es vidrio, esta sí se puede volver a reciclar, el vidrio sí se recicla, por ende no iría en el verde, porque sería un riesgo para los compañeros que se dedican al tema de la basura. ¿El azul cuál es? Inorgánico o reciclables, exacto. Y aquí está, plástico, vidrio, cartón, papel. Pero ojo, yo aquí le di, sí, efectivamente la tela va en el azul, se puede volver a reciclar, sí. Pero les dije, observenla bien, bien, bien. Digo, obviamente no se fijen mucho en mi arte, porque no sé muy buena. Pero, ¿qué vemos ahí? Trae una manchita, ¿no? ¿Una manchita? Ajá. Si mi tela está manchada de productos tóxicos, no la puedo reciclar. ¿Por qué? Porque contamino todo lo que sí es reciclar. Entonces, ella debió de haber dicho, pero está manchada, ¿no? Es plumón, porque obviamente no saques sangre para limpiar, pues no. Pero supongamos que es algo tóxico, como pintura, tinta, aceita y cocina aceita de carro, sangre de algún animal, alguna persona o algún recibo, por ejemplo, no sé, se le ocurre grasa de los zapatos, algo que pueda llegar, o tener algún complemento tóxico, esto ya no se puede meter en lo reciclable, porque se contamina el resto de la basura. Esto, como trae tóxico, ¿en cuál iría? En el rojo, ¿qué viene siendo qué? Los residuos tóxicos o lo de sanitario, ¿no? Lo que usamos en el baño. Ojo, nosotros no podemos decidir ahorita si nuestra tela, aunque sí trae plumón o es sangre o alguna mancha, sí podemos meterla en el tema de lo sanitario o lo tóxico, porque ya no es reciclable. Lo rojo ya no es reciclable. Yo sé que ustedes aquí en la universidad han de encontrar millones de cosas bien raras en la basura, y no me sorprende, porque los jóvenes tienden a ser medio, de repente, descuidados, ¿no? Si se fijan, estamos en julio, ya llevamos 10 días de julio, y ha llovido solo en las noches, ha llovido por lazos muy cortos de tiempo, no como en otras ocasiones, que empezaba prácticamente desde junio, y en años anteriores terminamos prácticamente hasta octubre, que ya no es temporada de lluvia. Eso se llama cambio climático, y desgraciadamente todos somos aportadores de... ¡Gracias!